que hay banda, hoy vamos a ver otro video de un suscriptor que me pidió, tiene que ver con los limpia parabrisas, que no le sirven las velocidades, pueden ser tres causas por las que no funcionan, la primera seria la palanca, esta yo la desarme, hay que quitar el volante, el sandwich, sacar las dos palancas y desconectar los arneses y en mi caso yo desarme porque no contaba con el dinero en ese momento, como que le habia caido refresco y no hacia bien contacto aquí las, los pasos la segunda seria por un problema eléctrico, ese si ya tiene que ir con el profesional y el tercero que es el mas común en estos carros, el relevador que ahorita les muestro esta es la tapa de la caja de fusibles, voy a nombrar este, es el segundo de aca para aca, son dos filas y es este, varia el numero que traiga, depende la version o el modelo vamos a sacar ya estamos aqui, ahora estaba revisando el diagrama eléctrico y tiene que llevar el 19 o el 99 pero yo no se porque tengo el 196 aquí esta el numero de serie por si a alguien le sirve y el diagrama un que mas, de aca de este lado ahora con un desarmador vamos a quitar de aqui y del otro lado para que salga ya estaba afuera, no se porque se trabó dejen sacarlo y les, ah ya sale aca por los regulares donde siempre se estrellan denle una refrescada a la soldadura yo ya había visto una ahorita, una quebrada ya la encontré, es esta se ve partida, voy a dar una resoldada a todas las soldaduras y de aqui donde hace contacto igual ahi, hay que meter una lija que me deje y ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y voy a sacar es aquí donde decía que hace contacto de este lado ahí siempre se les hace cerro vamos a sacarlo ya está mucho más cómodo para lijarle y aquí hay que cuidarlo vamos a lijar arriba ya la pude meter se me olvidó decirles que iba de este lado de la trenza volvemos a poner el tornillo activo al resorte con mucho cuidado y paciencia igual que no se les vaya a soltar y perderse y aquí vamos a posicionar el resorte ahí vamos a probar que haga su función cuando activan tiene que tocar de este lado y así es apagado ahorita vamos a ir al carro a checar si se quedó para volverlo a armar solo tiene una posición tiene dos líneas donde entra la tarjeta y se puede observar es como tipo riel así es como tipo riel y va así lo volvemos a meter y lo apachurramos así tiene que quedar otra vez con la patita pequeña así del lado superior derecho así lo que vamos a poner ya quedó ya quedó y ahora lo voy a echar a andar porque ya no tengo casi pila como ha estado parado varios días el carro como pudieron observar en el clip anterior se quedaba pegado en todos los pasos de la palanca y se me pasó decir que hay que limpiarle con un cotonete o hisopo en las pistas del relevador con alcohol o bueno yo usé usé tiner y vamos a probarlo que paso lento es ese ahí está apagado ahí está apagado vamos a echar un poco de agua vamos a echar un poco de agua intermedio voy a echar más agua y el rápido y lento pues espero que les haya servido suscríbanse dejen su like activen la campanilla de notificaciones compartanlo y nos vemos a a a a Gracias por ver el video.